Black Noise produciendo la maldita 668, Chalcoso en Oriente, Cristian Tisca. En la soledad donde uno se ve remitido a su yo, es donde se muestra lo que cada uno lleva en su interior. Soy un almerrante, un caminante de la vida, que siempre viaja hacia adelante. Con nadie me identifico, ni pertenezco al resto, quizás porque soy tal y como me muestro. La soledad es mi única aliada, nunca aprendí a socializar, nunca sentí la necesidad de hacerlo. Siempre sentí ser un extraño entre la multitud, nunca me sentí cómodo con el resto. Sencillamente porque no les pertenezco, intenté cambiar, intenté encajar, amoldarme a los demás. Pero por mucho que me esforcé, jamás encaqué en esta doble realidad. Donde ser hipócrita es lo normal, ahora me pregunto si quise de verdad encajar el mundo tan lleno de mentiras y vulgaridad. Donde nuestros pensamientos se pierden y se ahogan en la soledad de la multitud. Donde da igual lo que hagas, mientras lo que digas coincida con lo que quieren oír. No quiero encajar, no, no quiero ser igual a los demás. Prefiero seguir deambulando en mi mundo que condenarme a ser normal. Sé tú mismo, el tiempo se acaba. Sé tú mismo, el tiempo se acaba. Hay heritas incurables y terriblemente dolorosas. Que no huelen a sangre, sino a recuerdos. La razón nunca podrá más que el corazón. Porque razonar es de sabios, pero amar es de valientes. Puente, rampa, infravalorado de las calles y preguntan por mí, yo contesto presente. Cocino buena mierda, yo mismo soy mi propio manager y representante. Puedo resumir en tres palabras todo lo que he aprendido de la vida. La vida sigue. Espero que encuentres a alguien que sepa amarte cuando estás triste. La razón nunca podrá más que el corazón. Porque razonar es de sabios, pero amar es de valientes. Coiterrante, infravalorado de las calles y preguntan por mí, yo contesto presente. Cocino buena mierda y yo mismo soy mi propio manager y representante. Puedo resumir en tres palabras todo lo que he aprendido de la vida. La vida sigue. La vida sigue, sigue, sigue. Espero que encuentres a alguien que sepa amarte cuando estás triste. Cristian Tisca, Black Nones, produciendo la maldita 668. Charcos en Oriente. Ha, 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 ha Gracias por ver el video